Durante el gabinete de la Comisión Nacional de Trabajo, que coordinó el vicepresidente Jafet Cabrera, fue conocido el proceso actual en el que se encuentra el acuerdo gubernativo que busca promover un mecanismo de diálogo entre la industria extractiva y la sociedad civil, estableciendo la presentación de un informe anual por parte de las empresas, entre otros aspectos. Se vio el análisis del nuevo estándar de la EITI, nuevos requerimientos, se presentó la calendarización para las reuniones anuales de esta comisión y se tuvieron algunas conclusiones. Marcos García, secretario técnico de la Comisión Nacional de Trabajo EITI Guatemala, informó que dicho acuerdo se encuentra en un dictamen de trámite en el Ministerio de Gobernación. Primeramente establecer que el acuerdo gubernativo es el mecanismo que la comisión va a implementar para que los tres sectores que integran la comisión tengan igualdad de condiciones. Actualmente está en discusión y en análisis dentro del Ministerio de Gobernación. Para DCATV informó Carlos Alonso.